Hoy yo me encuentro sola necesitando de tus caricias y ahora mi pensamiento está pidiendo ver tu sonrisa y cada vez más fuerte mi corazón por el suyo grita Hoy yo me encuentro sola y estoy llorando por tu cariño Siento como mi alma se está muriendo por el castigo que me está haciendo daño y solo se cura sin razonido A falta de amor en la soledad nuestro corazón llora por amar Quiero verte de nuevo, sentir que siempre estás conmigo porque yo ya no puedo vivir más tiempo sin tu cariño Yo quiero acariciarte y que en tus labios estén los míos Yo quiero acariciarte y que en tus labios estén los míos Hoy yo me encuentro sola necesitando de tus caricias y ahora mi pensamiento está pidiendo ver tu sonrisa y cada vez más fuerte mi corazón por el suyo grita Hoy yo me encuentro sola y estoy llorando por tu cariño Siento como mi alma se está muriendo por el castigo que me está haciendo daño y solo se cura sin estar conmigo A falta de amor en la soledad nuestro corazón llora por amar Quiero verte de nuevo, sentir que siempre estás conmigo porque yo ya no puedo vivir más tiempo sin tu cariño Yo quiero acariciarte y que en tus labios estén los míos Yo quiero acariciarte y que en tus labios estén los míos Yo quiero acariciarte y que en tus labios estén los míos Yo quiero acariciarte y que en tus labios estén los míos Yo quiero acariciarte y que en tus labios estén los míos Tan mejor de mí, mi corazón ya no aguanta más Porque no puedo seguir así, siempre sufriendo cuando te vas Soy triste de mí, después de un tiempo de soledad Cuando tú vengas aquí llorando me encontrarás Tan lejos estar de mí, no sé cuándo volverás Tendré que seguir así, solo me queda esperar Busco en mi pensamiento la forma fácil de olvidar Pero no encuentro el remedio, sé que no tiene final Busco en mi pensamiento la forma fácil de olvidar Pero no encuentro el remedio, sé que no tiene final Y en el saberme no lo esperaba, ay qué alegría yo siento Si tú supieras que yo soñaba que llegara este momento Si estás conmigo ya no me acuerdo de lo que es el sufrimiento Tienes a verme, no lo esperaba, ay qué alegría yo siento Si tú supieras que yo soñaba que llegara este momento Si estás conmigo ya no me acuerdo de lo que es el sufrimiento Busco en mi pensamiento la forma fácil de olvidar Pero no encuentro el remedio, sé que no tiene final Busco en mi pensamiento la forma fácil de olvidar Pero no encuentro el remedio, sé que no tiene final Y en el saberme no lo esperaba, ay qué alegría yo siento Si tú supieras que yo soñaba que llegara este momento Si estás conmigo ya no me acuerdo de lo que es el sufrimiento En el saberme no lo esperaba, ay qué alegría yo siento Y si tú supieras que yo soñaba que llegara este momento Si estás conmigo ya no me acuerdo de lo que es el sufrimiento Tú ya no llores más por lo que ya pasó Y desde ahora procuro olvidar Para que olvides estoy contigo Que así los dos lo podemos lograr Y lo que tanto fue el sufrimiento Verás que ahora es felicidad Porque con el amor se puede conseguir Lo que con nada se puede lograr Desde aquellos días que hemos sufrido Junto al destino se volverán No olvides nunca que nos queremos Y nuestro amor no tendrá final Quiero que tú me beses y que sonrías Cuando te beses yo Para que tú comprendas lo que te quiero Lo que te quiero amor Y que no digas nunca que te he llevado a la perdición Quiero que tú me beses y que sonrías Cuando te beses yo Para que tú comprendas lo que te quiero Lo que te quiero amor Y que no digas nunca que te he llevado a la perdición No digas nunca que te he llevado a la perdición Ya no llores más por lo que ya pasó Y desde ahora procuro olvidar Para que olvides estoy contigo Que si los dos lo podemos lograr Y lo que tanto fue sufrimiento Verás que ahora es felicidad Porque con el amor se puede conseguir Lo que con nada se puede lograr Y aquellos días que hemos sufrido Junto al destino se borrarán No olvides nunca que nos queremos Si nuestro amor no tendrá final Quiero que tú me beses y te sonrías Cuando te beses yo Para que tú comprendas lo que te quiero Lo que te quiero amor Y que no digas nunca que te he llevado a la perdición Quiero que tú me beses y te sonrías Cuando te beses yo Para que tú comprendas lo que te quiero Lo que te quiero amor Y que no digas nunca que te he llevado a la perdición Ya no llores más por lo que ya pasó Y desde ahora procuro olvidar Para que olvides estoy contigo Y así los dos lo podemos lograr Y así los dos lo podemos lograr Y lo que tanto fue sufrimiento Verás que ahora es felicidad Ya no llores más por lo que ya pasó Y desde ahora procuro olvidar Para que olvides estoy contigo Y así los dos lo podemos lograr Yo sé que tú me necesitas Pues yo también te necesito Pero tu vida junto a la mía Sería para mi castigo Tú vives a tu manera De ti se apodera el vicio No quiero ser tu compañera Después lo parís conmigo No, que no, yo no puedo vivir así Yo sé que no sería feliz Contigo no puedo vivir No, que no, yo no puedo vivir contigo Tú llevas distinto camino Yo no puedo ser para ti No quisiste decirme nada Me has engañado todo el tiempo Dos años casi de novio Por vez primera lo estuve viendo Tú vives a tu manera De ti se apodera el vicio No quiero ser tu compañera Después lo parís conmigo No, que no, yo no puedo vivir así Yo sé que no sería feliz Contigo no puedo vivir No, que no, yo no puedo vivir contigo Tú llevas distinto camino Yo no puedo ser para ti No, que no, yo no puedo vivir Cuando lograste alcanzarme Tú me pegaste y yo comprendí Que lo mejor sería dejarte Tú vives a tu manera De ti se apodera el vicio No quiero ser tu compañera Después lo pagarías conmigo No, que no, yo no puedo vivir así Yo sé que no sería feliz Contigo no puedo vivir No, que no, yo no puedo vivir contigo Tú llevas distinto camino Yo no puedo ser para ti No, que no, yo no puedo vivir así Yo sé que no sería feliz Contigo no puedo vivir Sé que un día volverás Pero ya no encontrarás Esos besos que he grabado en tu memoria Sé que te arrepentirás Y que te vas a encontrar Solo triste y sin consuelo a todas horas Piensa Piénsalo antes de marchar Y tu corazón mirar En la vida nuestro amor es lo que importa Si tú te quieres ir Vete y no vuelvas más Yo no lo voy a impedir Yo que me cueste llorar Sé que te olvidaré Llegaré a ser feliz Cuando quieras volver De la decepción en mí Te tocará perder Te tocará sufrir Te tocará perder Te tocará sufrir Murió el amor Porque se fue Quedó el dolor Y ahora sin él No vivo yo No vivo yo Te has alejado de mí Y ya no volverás No lo pude impedir Y ahora me cuesta llorar Sé que te olvidaré Llegaré a ser feliz Cuando quieras volver Verás despección en mí Te tocará perder Te tocará sufrir Te tocará perder Te tocará perder Te tocará sufrir Te tocará perder Te tocará perder Te tocará perder Te tocará perder Te tocará sufrir Con sentido ante el peligro A tiempo A tiempo pudo frenar A tiempo pudo frenar Porque mereceré a ser feliz Y ya no volverás ¡Papá! ¡Papá! Si tú no corres Si tú no corres Lo evitarás ¡Papá! 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 No corras tanto Por lo que pueda pasar Si vas por la carretera Un momento malo Puedes encontrar Y antes de que eso pase Si tú no corres Lo evitarás Nos queremos Morder de niños Nos hemos atormentado Hasta que nuestro destino El amor nos ha brindado Nunca los dos conocimos Lo que ahora es felicidad Vivíamos con la esperanza De volvernos a encontrar El amor es lo más hermoso que hay Y que lo llegue a sentir Verá que es verdad Esa luz Que antes no quiso brillar Brillara para los dos La felicidad Dejemos ya los recuerdos Y olvidemos el pasado Y diez La dios que ya nunca Tengamos Que separamos Dejemos ya los recuerdos Y olvidemos el pasado Y diez La dios que ya nunca Tengamos Que separamos Lo que nunca He conocido Lo que ahora es felicidad Yo que nunca me he reído Y he llorado Y he llorado Por amar Yo que siempre he deseado Que llegara este momento Ahora que estás a mi lado Todo me parece un sueño El amor El amor Y diez Dejemos ya los recuerdos Y olvidemos el pasado Y diez La dios que ya nunca Tengamos Que separamos Dejemos ya los recuerdos Y olvidemos el pasado Y diez La dios que ya nunca Tengamos Después de tanto tiempo y de amar como te amaba Solo queda en tu recuerdo un amor sin esperanza Y a tu vida le dio luz y años de felicidad Y de pronto me has pagado con engaño y falsedad Tú eras todo para mí, pero ya no vale nada y así lo comprenderás Tú llorarás por mí, tú llorarás por mí Porque el amor que yo te di jamás lo sentirás Tú llorarás por mí, tú llorarás por mí Porque el amor que yo te di jamás lo sentirás Después de tantas promesas y llorar de felicidad La alegría se volvió llanto, pero pagarás el mal Pero pagarás el mal que me ha hecho tanto daño Yo a tu vida le dio luz y años de felicidad Y de pronto me has pagado con engaño y falsedad Tú eras todo para mí, tú eras todo para mí Pero ya no vale nada y así lo comprenderás Tú llorarás por mí, tú llorarás por mí Porque el amor que yo te di jamás lo sentirás Tú llorarás por mí, tú llorarás por mí No entender de comprensión, quieres que renuncie a ti Si me falta tu calor, ya la vida para mí no tiene ningún valor Si tus sentimientos son como son los míos Si tus sentimientos son como son los míos por ti Ya nada te importará, dejarás todo por mí Yo sé que vamos a tener un mundo nuevo de felicidad Y que jamás se pudo conseguir No quiero verte nunca más llorar Yo sé que vamos a tener un mundo nuevo de felicidad Y que jamás se pudo conseguir No quiero verte nunca más llorar Si tus sentimientos son como son los míos por ti Ya nada te importará, dejarás todo por mí Yo sé que vamos a tener un mundo nuevo de felicidad Y que jamás se pudo conseguir No quiero verte nunca más llorar Yo sé que vamos a tener un mundo nuevo de felicidad Y que jamás se pudo conseguir No quiero verte nunca más llorar Yo sé que vamos a tener un mundo nuevo de felicidad Yo sé que vamos a tener un mundo nuevo de felicidad Vivimos la ilusión de nuestro tiempo Yo sé que vamos a tener un mundo nuevo de felicidad Tenemos la virtud de ser así Soñamos con ser algo en este mundo Y sé que lo podemos conseguir De siempre conocemos la alegría Yo sé que vamos a tener un mundo nuevo de felicidad Y gracias al buen Dios que nos ampara Gozamos de salud y simpatía Y todo aquel que nos está escuchando Escuche esta dulce melodía Queremos verte ir a nivel corazón Y muestra un dolor que ya no sufra Ahora van a sentir una gran emoción Que llenarán de amor tus corazones Yo quisiera ser la luz del sol Para tener felicidad Soñar con un mundo de amor Yo quisiera ser la luz del sol Para tener felicidad Soñar con un mundo de amor Queremos verte ir a nivel corazón Queremos verte ir a nivel corazón Si muestra un dolor que ya no sufra Si muestra un dolor que ya no sufra Ahora van a sentir una gran emoción Que llenarán de amor sus corazones Yo quisiera ser la luz del sol Yo quisiera ser la luz del sol Para tener felicidad Soñar con un mundo de amor Yo quisiera ser la luz del sol Yo quisiera ser la luz del sol Yo quisiera ser la luz del sol Para tener felicidad Soñar con un mundo de amor Yo quisiera ser la luz del sol Yo quisiera ser la luz del sol Yo quisiera ser la luz del sol